A la raza le gustan corridos Pero de esos corridos que hoy en día están de moda mil por hora y alterados Este va pa' toda mi gente de ambiente Que le pone macizo a todas las drogas Hielo, coca y marihuana y todo lo que apendeje Pues si así ellos son felices de la vida Plebes, hombres y mujeres, vale madres que hay arriba Bien dondeados en el pinche avión se quede En los bailes, billares o las barras Jamás hace falta el pase, hielo, coca o marihuana Es por eso que no hay que espantarse Y chingue a su madre Rimo vamos a calarle Yo también me la hace de todas horas Le pongo de amadre al hielo, china guay Y al perico le jalo todo parejo Pero que bonita es esta vida loca El andar bien fumigados, a veces bien paniqueados Y hasta la muerte y el diablo son mis compas Es la moda malandrina de hoy en día No se metan con mi vida Respetenme, lo respeto Creo que nadie es perfecto En los bailes, billares o las barras Jamás hace falta el pase, hielo, coca o marihuana Es por eso que no hay que espantarse Y chingue a su madre Rimo vamos a calarle Música